Música Música Que retraso mental, tio Música Música No, andré, ya voy a tomar por culo No, andré, ya voy a tomar por culo No, andré, ya voy Por fin, tío Por fin Me ha gustado la puta vida Ya que a Guitar le gustan tanto los Nine Circles Le reto a pasarse esta puta mierda Me ha costado lo suyo, eh 548 Más 835 548 más 837 A 1380 No, 1380 No, 1380 No, 1380 No hay guitar para pasarse esto No hay guitar para pasarse esto